Contadas las personas que asistieron al foro para aprobar o reprobar la fiesta brava en San Luis Potosí. Convocado por el Congreso del Estado, el diputado Martín Álvarez Martínez mencionó que al no existir aquí en Riverde Plaza de Toros ni corridas, hubo poco interés. El evento fue en el auditorio del Instituto Municipal de Arte y Cultura, donde participaron unas 11 personas. Aquí les presento algunas de las opiniones que se dieron dentro de este desolado foro que se realizó esta mañana. ...que se encuentren. Entonces, no por ser cultura o tradición el sacrificio que hacían nuestros antepasados para ofrecérselo a los dioses, ahorita en nuestra época vamos a seguir manteniéndola. Lo mismo es que nosotros pensamos por el cual la tauramaquia se debe abolir, porque es una práctica que en nuestro estado actual implica mucha violencia y como somos una sociedad meramente civilizada, pues ya no es de nuestro tiempo. Porque, como dice la Cierta Montserrat, esto ya debe pasar a la historia. Esto debe de quitarla. Y yo digo mucho en la opinión de las personas, porque cuando hay un maltrato, hay una segregación de la urbina, pero al mismo tiempo, no se debe de humanidad de la madera. Usted mencionaba que era lo mismo que cuando se sacrifica un animal en el rastro que realmente sea igual y no. Hay normas oficiales mexicanas de sacrificio, en este caso, el pistolete en los rastros. Usted mencionó un balazo. Así lo mencionaba. Entonces, si usted fue director del rastro, yo pienso que no debe de cambiar la forma o el entendido del sacrificio.